¡Buenos días, papitos! ¡Buenos días, mis pequeños! El día de hoy vamos a seguir con nuestra clase de alfabeto. Con el alfabeto vamos a aprender cinco letras del abecedario más. Vamos a empezar con la letra K. Aquí vemos la K mayúscula y la K minúscula. ¿Cómo se dice K en inglés? Se dice K. K en inglés se dice K. Aquí observamos una imagen que es una llave. Llave en inglés se dice K. ¿Con qué letra empieza? Empieza con la letra K. Ahora seguimos con la letra L. ¿Cómo decimos L en inglés? Se dice L. L en inglés se dice L. Aquí observamos un animalito. ¿Qué animalito es? Es un león. León en inglés se dice Lion. ¿Y con qué letra empieza? Empieza con la letra L. Muy bien. Seguimos con la letra M. M mayúscula y M mayúscula y M minúscula. ¿Cómo se dice M en inglés? Se dice M. M en inglés se dice M. Y aquí tenemos un animalito. ¿Qué animalito es? Es un ratón. Ratón en inglés se dice Mouse. ¿Y con qué letra empieza? Empieza con la letra M. Muy bien. Seguimos. Con la letra N. N en inglés se dice En. N en inglés se dice En. Y aquí tenemos una parte de nuestro cuerpo. Es una nariz. Nariz. En inglés se dice Nose. ¿Y con qué letra empieza? Empieza con la letra M. Y por último tenemos a la O. ¿Cómo decimos O en inglés? O en inglés se dice O. O en inglés se dice O. Y aquí tenemos una fruta. ¿Qué fruta es? Es una naranja. Que en inglés se dice Orange. ¿Y con qué letra empieza? Con la O. Muy bien, mis amores. ¿Qué letras hemos aprendido? K, L, M, N y O. Ahora, como tarea, tienen que transcribir la clase del día de hoy en sus cuadernos y enviarme una fotito al grupo de WhatsApp para poder calificarlos. Nos vemos en la siguiente clase. No se olviden lavarse sus mañitos. Goodbye.